El mundo nunca dejará de sorprendernos, especialmente en lo que concierne a los animales. En algún punto de Marruecos encontramos los famosos arganes, cuyo fruto reporta un cotizado aceite exportado en todo el mundo. Sin embargo, nadie sabía la otra particularidad de estos árboles similares al olivero, sus cabras trepadoras. En el suroeste de Marruecos, concretamente la Ruta 40, entre la costa de Esaouira y Agadir, ambas capitales atlánticas, podemos encontrar infinitas hectáreas de arganes. Un árbol sagrado para la cultura bereber debido a sus ricos frutos, similares a las olivas, cuyo aceite es utilizado como alimento y artículo de cosmética en todo el mundo. De hecho, sería el mejor souvenir que puedes llevar tras una visita al Magreb. Sin embargo, un espectáculo que pocos conocen es el de sus cabras trepadoras. La zona semidesértica del sur de Marruecos sirve de lugar de cultivo y ganado que cruzan constantemente los arganes durante sus travesías. Casi 30 cabras son capaces de trepar al mismo tiempo entre las ramas del argán, de entre 10 y 17 metros de altura, generalmente posándose entre las copas de esos árboles capaces de vivir 150 años. Las cabras trepadoras de árboles suben por los arganes buscando su fruto, el cual tragan hasta convertirse en aceite. El árbol de argán posee un fruto irresistible para ellas, que consiste en una nuez que las cabras son incapaces de digerir, las cuales se escupen hacia arriba o excretan. La población local acostumbrada a ese particular espectáculo aprovecha el estiércol de sus cabras hasta manipularlo con tal de extraer el aceite que de otro modo puede llevarles unas 20 horas de extracción. Sin duda alguna, las cabras trepadoras de Marruecos son una atracción turística única en el mundo.